Mira con lo que vengo hoy bebé, pa' que se te haga charco la bemba Costillas al horno Estas costillas son de cerdo, vienen directamente desde las fincas del supermercado Lo primero que tienes que hacer es sacarlas de la bolsa Porque si las metes al horno con la bolsa, se te escoñete el horno ¡Suscristo, llamen a los bomberos! Cuando las saques de la bolsa, coge un papel de cocina Y le echáis la sobaita Le quitas el exceso de humedad Que te queden bien sequitas, como te quedaron los bolsillos en cuarentena También tenéis que quitarle la membrana que está pegadita al hueso Así las costillas te quedan más blanditas Eso no hacen ahí, pa' que lo dejáis, pa' más cachicle De uno vamos a mezclar los coloretes que le vamos a encajar a estas costillas Ajo en polvo Pimienta negra, 945 granos Paprika, el rubor de la comida Azúcar morena, el color moreno no destiñe bebé Y 1452 granos de sal Y que se forme la revolvedera de la revolventina Pa' que me entendáis mejor, la misma cantidad de cada ingrediente Ahora coge las costillas y llamas al monodaza O bien sea la mostaza Para que las masajee Conviértete en masajista profesional Básicamente lo que va a hacer el monodaza aquí O bien sea la mostaza Es que se impregnen bien todos los colorators Y también le aporta un poquito de sabor Y cuando las costillas terminen su masaje Les han pasto el menjurje Todos los coloretes que mezclamos anteriormente Con anterioridad Embarruto las completicas desde la cabeza Hasta el dedo gordo del pie Hasta el juanete Estas costillas van a quedar Ay papi, es popation for you Cuando tengas toda esa towel lista Vas a coger papel parafinado Papel mantequilla Como le queráis llamar La boca es tuya Y las va a envolver toitas Como las momias De las piramides de Egipto Y enseguida coges papel aluminio Y vas a hacer la misma mica Pero peina pa atrás O sea lo mismo que hiciste con el papel parafinado Lo vas a hacer con el papel aluminio Pa que me entiendas Es la misma perra Pero con otro collar La misma muñeca Pero tirada en un potrero Si me entiendes bebe Y de una Te las llevas para el horno A chupar calor se dijo A 150 barritas 150 grados centígrados Dos horas Dos horas y media Pa que te queden bien blanditas Después de las dos horas O dos horas y media Las tienes que sacar Y le vas a quitar Todo ese papelerío Y le vas a echar la bañadita Con salsa barbecue Ellas salen sudadas Imagínate que vayas a jugar fútbol Y llegas a tu casa Sudado a la casa Que tenés que hacer Bañate Échale bastante salsa barbecue Como si no hubiera un mañana Píntalas como pintaba Botero A las gorditas Ponla bonita Trátala bien Échale la sobadita Consciéntela Porque te van a alimentar Cuando ya termines la sobada Con la salsa barbecue Las vas a zumbar nuevamente En el horno papá Esta vez A totimbal Más o menos A 180 barritas 180 grados centígrados Hasta que te queden así ¿Qué cosa tan loca? Te van a quedar tiernas Jugosas Deliciosas Mira su color dorado Tan intenso Mira su cuerpo Tan provocativo ¿Qué cosa tan sabrosa? Mira como sale el jugo Te lo dije Y no me querías creer Cuando te las comes Se desarman en la boca Ay Dios mío ¿Qué hice para merecerme esto? Hazlas en casa Que no te vas a arrepentir Y a tu familia O invitados Diles Que las viste En UF ¡Qué delicia! ¡Gracias!